¡Hola, chicos! ¿Les gustan los Robin de bolsillo? ¡No! ¿Y si les digo que hay aún más Robin de bolsillo para coleccionar? ¿Qué? ¡No! ¡No queremos más! ¡No más! ¡Son cajas sorpresa de Robin de bolsillo! ¡La sorpresa está adentro! Con nuevas variantes del Robin de bolsillo, como... Vaquero Salchicha Morado Y en patineta Y tal vez, si eres un gran coleccionista, obtendrás el último Robin de bolsillo secreto especial ¡Pañal Supremo! ¿Pero cómo se supone que lleve todos estos Robin de bolsillo? ¡Estás de suerte! También vendemos un traje de bolsillo, así que puedes llevar todos tus Robin de bolsillo a donde quieras ir ¡Oh, no! ¡No! ¿Esto es en serio? ¡No! ¿Por qué? Caja sorpresa Robin de bolsillo, grita y grita hasta que tus padres te compren...